El presidente del Partido Republicano de la Florida insinuó que Reynold debería renunciar después de su reciente condena en Washington. Además, se unió a líderes del partido del propio distrito de Reynold que han pedido su abandono. Enrique Padrón, analista político, nos da su punto de vista al respecto. Enrique, ¿cómo estás? Bien, Mayela, muchas gracias por la invitación. Enrique, la delegación para la Florida del Partido Republicano instó al representante Trey Reiro a que renuncie a su cargo después de haber sido hallado culpable por posesión de cocaína. ¿Qué tienes tú que decirnos al respecto y qué está pasando en el Partido Republicano que definitivamente cada día se debilita más con este tipo de situaciones? Bueno, definitivamente esto se esperaba. Como lo hablamos las semanas anteriores aquí en este espacio de Latinos, se esperaba que el partido reaccionara a esta situación del congresista Trey Reiro. Como ya hemos visto, las dos delegaciones, tanto del Condado Lee como del Condado Collier, se han unido y han sacado esta carta donde expresan que, nada, están en desacuerdo con la posición del congresista y le han retirado básicamente todo su apoyo. ¿Consideras tú que, aunque los seres humanos tenemos una segunda oportunidad, él en este momento debería renunciar finalmente y concentrar su atención en su rehabilitación y la de su familia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo soy muy tajante con estas situaciones de uso de drogas y estupefacientes en cargos públicos. Yo no creo que un representante público, sobre todo en el Congreso de los Estados Unidos, debería regresar al cargo después de que se le haya sorprendido comprando este tipo de drogas. Es decir que, definitivamente, a este punto que ha habido tanta controversia, pero que todos los líderes, especialmente del Partido Republicano, un partido que tú siempre apoyas, entonces, ¿están de acuerdo en que debe salir? Yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo y esperamos que el congresista Trey Reiro renuncie al cargo. Si no renuncia, yo creo que el Comité de Ética del Congreso va a tener que hacer una declaración al respecto y le van a tener que pedir que renuncie. Tú también estás muy activo en todo lo que tiene que ver con el suroeste de la Florida y específicamente el Comité Ejecutivo del Condado Collier también pidió que el congresista Trey Reiro presente su renuncia lo más pronto posible y que definitivamente no le estará dando respaldo en futuras elecciones. ¿Estás de acuerdo con esta posición? Ya sabemos lo de la renuncia, pero no darle respaldo en futuras elecciones, entonces, ¿esto no sería un poco tajante? ¿O definitivamente ves que la carrera de Trey Reiro ya está en el ocaso? Yo creo que su carrera ha terminado políticamente, sobre todo en el suroeste de la Florida, donde hay un, diría yo, un conservadurismo que no permitiría en una nueva elección que Trey Reiro saliera como congresista electo nuevamente. Estoy de acuerdo en que el partido le haya pedido su renuncia. Pensé que Trey Reiro iba a renunciar antes de que se lo pidieran. Esto no ha sucedido. Esperemos a ver qué sucede durante esta semana. Si el congresista, pues, él mismo pide su renuncia, ofrece su renuncia, antes de que el Partido Republicano Nacional se la exija. ¿Qué opinas de, cambiando un poquito de tema, y es que ahora te tengo aquí en el Departamento de Noticias y no quiero dejarte ir sin preguntarte qué está sucediendo con los valores éticos que se están manejando dentro del Partido Republicano? Porque vemos que muchas cosas están sucediendo y cada día más los hispanos se sienten un poco menos confiados de este partido, especialmente cuando hay una corriente conservadora como lo es también el T-Potty. Bueno, mira, en realidad, Mayela, estas cosas se han visto en ambos partidos, no solamente en el Partido Republicano. Hemos visto fotos del presidente Barack Obama fumando marihuana, el presidente Clinton admitió también que fumó marihuana en su juventud. O sea, se han visto este tipo de hechos en ambos partidos. No creo que sea solamente de un partido. Es condenable en cualquiera de los partidos que suceda. Ningún servidor público debería entrar en este tipo de situaciones porque eso daña la moral de la sociedad. y yo creo que perjudica mucho la credibilidad del gobierno nacional. Muchísimas gracias por siempre estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Y esta entrevista estará disponible a través de nuestro sitio en la red, así que los invitamos ahora mismo a que visiten delatinos.com para que se informen de esto y todo lo que está sucediendo en el mundo. Quédense con nosotros, que aún hay más.